En este caso vamos a hablar de la tecnología 5G, la tecnología que va a dominar el mundo, se puede decir de esa manera, en un periodo no muy lejano y que ya en varios países está extendiendo su cobertura en alguna parte de sus territorios. En Uruguay, si bien hubo pruebas experimentales por parte de Antel hace algún tiempo, ahora el gobierno definió las condiciones para licitar en marzo tres espectros para dar servicio 5G. Antel tiene reservada una de las habilitaciones y por las otras dos van a pujar, se prevé, Movistar y Claro, habiéndose fijado un piso de 28 millones de dólares para cada autorización, que además vienen con otras condiciones impuestas por el Poder Ejecutivo en un reciente decreto del cual vamos a estar hablando ahora nomás para conversar sobre todo eso y explicar el alcance y las posibilidades de esta tecnología, es que recibimos en estudio al Director Nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acostelara, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, muchas gracias por arrimarse. Por favor. Capaz que tendremos que dividir por lo menos en dos partes esta conversación, una para explicar la tecnología, otra para explicar el decreto. Empecemos por lo primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tecnología 5G? Bueno, está bien como tú decís, primero expliquemos para qué es y para qué sirve. El 5G es una evolución tecnológica que es una generación, una quinta generación de redes. Eso lo que va a permitir es una hiperconectividad, no solamente de personas a través de los móviles, sino también de personas con máquinas y entre máquinas también. ¿Qué significa? O sea, si lo pensamos en términos de celulares, el 1G era la llamada común, el 2G vino con los SMS, en el 3G empezó a aparecer el WhatsApp y la conexión a Internet, en el 4G, que es básicamente lo que estamos usando ahora. Sí, que podés navegar por el celular. La videollamada, el H. La videollamada y no mucho más. Ahí está. ¿Y el 5G entonces? El 5G permite conectar muchos sensores, muchos chips que van a estar desde los cargadores inteligentes, lo que usa UTE, lo que usa OSCE, ¿no? Pero vamos a tener mayor velocidad, 100 veces más de velocidad que tiene el 4G. Vamos a tener mayor cantidad de dispositivos conectados por kilómetro cuadrado. Esto va a permitir que podamos llegar a tener hasta un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. ¿No? Pongo un ejemplo, cuando estamos en el estadio, en un concierto, en algo, a veces queremos mandar un simple WhatsApp o inclusive hasta alguna llamada en línea, se cuelga, imposible, ¿no? Bueno, acá van a poder estar en el estadio mirando la repetición del partido en el celular o mirando una película y no van a tener ningún tipo de problema, ¿no? O sea, es mayor capacidad, ¿no?, de red y además es mayor seguridad en la red, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente y también va a trasladarse mucho de las funcionalidades de la red en forma virtual en lo que es el acceso a la nube. Va a mejorar todo el ecosistema digital y de infraestructura. Se va a conectar mucho mejor. ¿Pero mejora lo ya existente o agrega de manera adicional algún servicio que ahora no usamos? No, y agrega el servicio que eso, si vos tenés más velocidad, más capacidad y tenés baja latencia que permite que tengas, no tengas lo que conocemos en la jerga de la comunicación, el delay famoso, acá no vas a tener demora en el acceso a la señal, va a permitir esto la automatización, la robotización, la telemedicina, va a mejorar y va a dar funcionalidades que hoy no tienen el consumo de datos tan grande. A través de las mejoras se genera espacio para... Para otros negocios. Claro, ahí aparece otro concepto del cual... El internet de las cosas que lo miramos como algo así, va a llegar, no, no, no. Es algo que se va a masificar y que va a llegar muy poquito. ¿El qué, perdón, dijiste? El internet de las cosas, todos los dispositivos de tu hogar van a estar conectados mediante un chip y vos lo vas a poder de esa manera automatizar y ponerlo a funcionar en forma remota y a distancia. Usted mencionaba la palabra latencia que es algo con lo cual no estamos tan habituados todavía. Por eso mismo hablé del delay. Hasta ahora pensábamos en la velocidad de cargar o descargar información, eso también se amplía con el 5G pero también mejora la latencia que es cómo responde la velocidad de respuesta de los aparatos una vez que se comunican. Exactamente, eso va a permitir, imagínate, autos no tripulados en distintas zonas, va a mejorar el tráfico, va a mejorar la logística, va a robotizar la industria, va a permitir que existan sensores en el agro que midan no solamente la humedad del suelo sino también que consumen los animales en tiempo real, ¿no? Eso imagínense en el flujo de datos enorme que eso va a generar y además de generar una respuesta online, ¿no? instantánea, va a permitir que la telemedicina que llegue a todas partes, no solamente la consulta que hoy podemos tener mediante una tablet o mediante una videollamada, sino operaciones a distancia con una precisión exacta, ¿no? de una manera de que no exista ningún tipo de retraso en el acceso. Eso se habla, por eso se habla de la cuarta revolución industrial. No va a ser industrial sino va a ser digital, como digo. ¿Por qué? Porque vamos a estar todos conectados y donde vamos a pasar mucho más dependientes de la hiperconectividad. Por eso hablo de hiperconectividad instantánea, en tiempo real, las 24 horas, y eso va a afectar nuestras relaciones, porque los vínculos nuestros ya empiezan a pasar cada vez más en la vida online que offline, que la vida real. Y tenemos que darnos cuenta que eso no nos tiene que asustar, siempre y cuando mejore la calidad de vida de las personas, que eso es lo que tenemos que seguir insistiendo y entramos en otro debate. Yo veo que la ya se ríe. No, claro, porque alguna forma de mirarlo es como parte de una utopía tecnológica que está muy cerca. También se puede ver como parte de una distopía o que tiene rasgos que pueden ser eventualmente distópicos. Igual es una discusión que nos excede ahora, que estamos tratando de ver cómo se implementa, ¿no? Que esa es la pregunta que viene ahora. ¿Cuál es el grado de desarrollo que tiene hoy en día el 5G en el mundo? Por eso, todavía es una tecnología que no es que ya estaba vigente, que no, estamos recién las unidades de negocio de las empresas que son las que van a invertir, todavía no las tienen totalmente definidas. La tecnología que se está utilizando es europea y China no es americana, voy aclarando, ¿no? Porque a veces empezamos con ese tema y ahí entramos en otro lío que es más político que otra cosa. Bueno, no es menor, ¿no? Claro, no es menor. Parte de la conversación que tenemos por ver. Pero a ver, Uruguay no es proveedor de tecnología, Uruguay recibe tecnología del mundo, ¿no? Y como recibe tecnología del mundo y como somos país chico, tenemos que, obviamente, comercializar con todos y recibir la tecnología de todos. O sea, Uruguay tiene un principio que se llama el de neutralidad. Es tecnológica, por lo cual el gobierno no se mete en qué tipo de tecnología utilizan las empresas, ya sea pública o privada. No le decimos, esta tecnología podés utilizar, esta tecnología no podés utilizar. Y Uruguay cumple con todos los protocolos de ciberseguridad correspondientes en el mundo. Usted se está adelantando a una pregunta que tenía para más adelante, pero ya la podemos introducir. A lo que íbamos a la madurez, esto arrancó en el 2019, se hicieron recién en Uruguay pruebas técnicas fines del 2019, principios del 2020, y no en el espectro estrella, que es el que estamos licitando, que recién se empezó a hacer pruebas también técnicas por parte de la UCECA a partir del 2020-2021, porque si no hacemos las pruebas y licitamos un espectro que después tenemos problemas de interferencia, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener problemas, o sea, no es, ah, me largo a hacer una licitación a las apuradas. Y además, Uruguay, estamos entre los tres o cuatro países del continente que está largando las primeras licitaciones, ¿no? Lo hizo Brasil, lo hizo Chile y lo hizo República Dominicana, no mucho más. ¿Y cuánto tiempo estima que puede pasar para que las compañías de teléfono móvil lo puedan estar ofreciendo a este servicio? Bueno, ese es el tema que la gran novedad de esta licitación, que por primera vez en la historia del Uruguay se ponen obligaciones a las empresas. A nosotros no nos sirve de nada que recaudemos plata, solamente una licitación recaudatoria, y no tengamos obligaciones de despliegue, o cobremos mucho por el espectro, y después, ¿qué pasa? Las empresas dicen, bueno, yo compré el espectro y ahora veo qué negocio sale y voy poniendo el despliegue cuando yo quiero y se retarda. Y fue lo que ocurrió en muchos países, ¿no? Que salieron con unas cifras medias grandes y después vieron que las unidades de negocio no eran tan eficientes y no llegaba la tecnología a la gente. Acá pusimos obligaciones para el interior del país, que era un gran debe que tenemos. ¿Por qué decimos que es un gran debe que tenemos? Porque, ¿qué pasa? La gran tecnología y los avances tecnológicos, ¿a dónde van? Al litoral y al sur y este del país. El resto del país siempre demora porque es los lugares donde hay menos densidad de población y las unidades de negocio de las empresas, tanto pública o privada, no llegan en su debida forma. ¿Cuánto tiempo debe...? Entonces nosotros supusimos en esta licitación, ya dentro de los 12 meses tiene que haber un despliegue de 70 antenas, ¿no? Antes de que acabe este año. No, sí, durante los primeros 12 meses de la licitación a los 24 meses ya hay dos antenas mínimo por departamento, menos en Montevideo, ¿no? Acá está la clara señal al interior. Y después dos antenas en 10 departamentos durante los 36 meses. En total totalizan las 120, 130 antenas. Yo creo que... Y lo ponemos en 4G y en 5G. ¿Por qué? Porque Uruguay, si tenemos bien un piso muy importante de acceso al 4G, ¿no? Podríamos llegar al 100% de la población, que ese es el desvelo que tiene este ministerio y este gobierno de mirar al interior del país. Y que tengamos en todo el territorio una cobertura 100% 4G. Yo creo que es un adelanto muy importante y es una gran señal que da el gobierno uruguayo especialmente al interior del país. Y además de eso les decimos, bueno, en los lugares que pretendemos que son las principales capitales del país tengan departamentales, tengan antenas 5G, que es donde hay mayor concentración de gente. Pero que la tecnología no llegue retrasada al interior, que es lo que ocurría generalmente, fue lo que ocurrió en los gobiernos anteriores, ¿no? Pero todavía hay gente que está a pocos kilómetros de Montevideo, a Blotala, a San Bautista, que recién ahora le van a poner la fibra óptica al hogar. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Por qué? ¿No son uruguayos tan uruguayos como los que vivimos en Montevideo, en Paisandú, o en el resto de las ciudades más pobladas? Ahí hay dos diferencias, si se quiere por lo menos, interpreto yo, capaz que me estoy equivocando, usted me corregirá, pero hay una diferencia que tiene que ver con eso entonces, con la modalidad de cómo desarrollarla. La otra es en cuáles son los jugadores que desarrollan la infraestructura. En este caso se está vendiendo el espectro, o se está licitando el espectro, para las tres empresas. Bueno, ahí vamos a otro tema que es importante. Hay un bloque que está reservado para Antel, y hay otros dos libros que uno interpreta que son para Movistar y claro. En principio serían para los jugadores que ya están en la cancha. Ustedes me dicen, ¿esta es una licitación abierta o es una licitación cerrada? Vamos a la historia. En la historia de este país hubieron, hasta el 2005, todas las licitaciones de espectro eran abiertas. Si no, no hubiera venido telefónica y no hubiera venido, claro, es imposible. Desde 2005 en adelante todas fueron cerradas. Esta licitación no dice si es abierta o cerrada, o sea, en principio podría venir alguien a competir, ¿no? Un tercer operador, un cuarto operador. ¿Cómo sería ese jugador hipotético? Pero bueno, ese cooperador va a necesitar un permiso. No es que compro el espectro, vengo y especulo y después lo revendo. No, no. Tiene que ser una empresa de telecomunicaciones, va a tener que tener, obviamente, experiencia en más de un país, y va a tener que tener una solvencia económica que permita, de alguna manera, tener un respaldo para poder hacer un plan de inversión de desarrollo de antenas. Esa empresa arrancaría de cero. O sea, teóricamente, puede estar abierta para que venga otros operadores. Pero todavía la decisión de habilitar un cuarto operador, el gobierno no lo tiene. O sea, la visión del gobierno es... La libertad por sobre todas las cosas. Bueno, pero si no tienen la visión de habilitar, o la decisión de habilitar un nuevo jugador, en realidad no hay tanta libertad, es simplemente regular lo que... Estamos regulando lo que hay, pero estamos regulando lo que ya está, pero la posibilidad de que venga otra persona a eso se verá en su oportunidad. Pero, ¿quién se va a presentar una licitación si ya está advirtiendo que no está la decisión de habilitar un nuevo operador? No, no, todavía no dijimos nada. No, pero es lo que acaba de decir. Esa decisión no está tomada. Para que me voy a presentar una licitación... Es muy difícil que venga. A ver, nosotros partimos de la base de que tiene que haber más libertad en el sentido de que lo que es cerrado a veces genera ciertos inconvenientes. Pero tampoco es fácil que venga cualquier operador. Y si viniera, ya le vamos adelantando cuáles son las condiciones del gobierno. Que tiene que ser un operador de telecomunicaciones, que opere en más de un país y que tenga ratios importantes de solvencia que le permitan, obviamente, desarrollar esa tecnología. ¿Lo puede hacer solamente comprando 5G? No, necesita otras bandas. Y para eso tendría que llegar a un acuerdo con los otros operadores uruguayos. Porque no puede operar solamente en 5G. Salvo que quiera tener un nicho de mercado muy específico. Si quisiera ser un acuerdo operador muy masivo, debería, obviamente, tener acuerdos con los otros operadores. ¿Cómo tomó las críticas que hicieron algunos ejecutivos, tanto de Movistar y Claro, en relación al plego y al proceso que lleva adelante el gobierno para instalar la 5G? Por ejemplo, decían que no está claro lo que quiere hacer el gobierno con esto, nunca se habló con la industria. Lo único que se dice de la idea de fundamento del gobierno es mejorar las comunicaciones, pero no se dice cómo. Bueno, eso fue una de las declaraciones de la gente de Claro que le hemos recibido más de una oportunidad. Y si hay algo que no se pueden quejar las empresas, que en este gobierno hemos recibido muchísimas veces y que hemos también hablado de condiciones de competitividad que fueron mucho mejores que en otros gobiernos. Le pongo varios ejemplos. El precio de interconexión, que es para acceder a la red de otra empresa, estaba durante estos 15 últimos años fijo, estaba muy alto y en otros países es cero. Bueno, en estos dos años se bajó un 60%. La portabilidad numérica era otro tema muy discutido y que se hablaba de mejorar las condiciones de competitividad y también fue otro avance importante. O sea, hemos mejorado. No vamos a ir a la velocidad que quiera Claro ni a la velocidad que quiera Telefónica, porque este es un país soberano que nosotros vamos a ir actuando de acuerdo a nuestro marco regulatorio y como dice el presidente, la perilla la regula el gobierno. Y yo creo que en eso vamos a ir accediendo a los avances que la tecnología permite y que el país está capacitado para hacer. Nosotros creemos en empresas públicas fuertes, pero competitivas. ¿Cuál es la infraestructura que requieren para desarrollarse el 5G? Digamos, ¿se sigue utilizando la fibra óptica y en ese caso se sigue trabajando sobre arreglar, por ejemplo, la infraestructura que ella atrasó antes? Vamos aclarando un poquito. Ahí está. Las empresas de telecomunicaciones todas tienen fibra. No tienen fibra al hogar. No tienen fibra al hogar, que es la unidad de negocios que reclama, por ejemplo, la gente de Claro, que quiere dar fibra al hogar como lo pueden hacer hoy los cableoperadores. Sí. Hoy no está en nuestra decisión. Otro lugar donde la libertad también está un poco restringida, porque ahí no, claro, quiere dar ese servicio, pero no se le permite. Más allá de que tiene parte de la infraestructura ya atrasada. ¿Y cuál es el argumento para no dárselo? A ver, el argumento, a ver, yo siempre digo que en Uruguay somos un país de cambios graduales, no cambios bruscos, por el tamaño de nuestro mercado y por nuestra propia filosofía. A Uruguay no le gusta el cambio ya a los tropezones. Yo creo que hemos dado cambios de avances en la mejora de la competitividad, que han sido buenos, y tampoco podemos hacer cambios tan bruscos en el mercado, porque si no, no solamente cambiaríamos las ecuaciones en el mercado, sino que podíamos llegar a que el mercado se pusiera demasiado en crisis, por decirlo. Pero ya hay actores privados que ofrecen ese servicio. Ya hay actores privados que van a empezar a ofrecer ese servicio a través de los cableoperadores, hay algunas empresas que ofrecen otro tipo de servicio también de internet en forma privada, pero es algo a lo que vamos a ir evolucionando. ¿Cuándo será? No sé si será en este gobierno. Eso es lo que te puedo decir. A lo que voy, al despliegue de fibra. Las antenas se conectan con fibra o por microondas. La mayoría es por fibra. ¿Quién tiene el troncal más grande de fibra de conectividad de antenas? La empresa que tiene más cantidad de antenas. ¿Existen acuerdos entre las empresas para prestarse pelos de fibra? Sí. Ya existe. Eso ya existe, no sería una novedad. No sería una novedad, ¿no? Acá la gran discusión que hay y que hay gente que la quiere politizar es si esto se hace por ley. No, por ley obligar no. Hoy esos acuerdos ya existen en las empresas. Después entramos y Antel puede dar un servicio mayorista o no mayorista que es otra gran discusión, que es otra unidad de negocio y que querés que te diga, si estuvieran dentro de mi hipotestad de ser director de Antel, lo propondría. ¿Por qué? Porque creo que es un gran negocio que tendría Antel. Es, sigo manteniendo mi negocio de distribución minorista y además con lo que me sobra, porque me sobran pelos de fibra, o sea, aclaro que el cable que une a las antenas tienen varios pelos de fibra que están sin uso y que en muchas partes del mundo las empresas que construyeron la carretera, ¿qué es lo que hacían? Bueno, ponían a trabajar esos pelos de fibra que no se utilizaban y les ponían un precio. Es un negocio más, no es un negocio menos. Y en muchas partes del mundo te pongo dos ejemplos. Telefónica en España, cuando fue pública, la obligaron, que era la Antel uruguaya antes, la obligaron a hacer eso. Te pongo otra cosa con lo que... Y hoy, le diría que si le preguntás a la gente de Telefónica, te dicen, mirá, para nosotros, cuando vino otro a construir y a sacarnos ese mercado, nos pusimos con los pelos de punta porque empezó a ser el mercado más redituable haciendo lo menos posible, porque ya tenía, estaba sacándole rédito a la infraestructura creada. Pasó lo mismo por el otro lado, con Claro en México, que es una empresa privada para que veamos, tengamos las dos visiones. Yo creo que acá lo que menos se puede hacer uno es encerrarse y tener una mirada miope de las cosas. Y menos en el tema tecnológico. La apertura mental y la libertad y la competencia son fundamentales porque, ¿sabes qué pasa? No te piden permiso. Yo te pregunto, cuando empiecen a dar servicios como se está dando en Brasil y como posiblemente en algún momento se den en Uruguay, la gente de Amazon o la gente de Starlink ofreciéndose satélites para lugares inaccesibles en donde dar internet, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner el manto del gobierno uruguayo. No, no pueden. Y vamos a decir, esto está prohibido. ¿Vamos a superar esa realidad? Eso es como decía el doctor Valle, a veces la evolución tecnológica supera a veces las leyes. El otro punto de discusión tiene que ver con el precio. El mínimo que se estableció es de 28 millones de dólares. Si no me equivoco, Antel, o sea, los que en todo caso participarían son Movistar y Claro, Antel va a pagar por el espectro, va a pagar el promedio de lo que ofrezca nosotros. Ahí está. Eso es un... Que por lo menos va a ser mínimo 28 millones de dólares. Bueno, ahí está. Y la otra pregunta es, ¿en qué medida, digamos, es una subasta real si hay un precio mínimo establecido y tenés dos competidores que eventualmente van a poder llegar a eso? Bueno, por eso la posibilidad de que un tercero pueda venir a pujar no serviría porque se subiría el precio. O porque de repente alguno quiera un espectro que desde el punto de vista tecnológico le guste más una porción de banda que la otra y puede haber mucho más puja por esa banda que la otra. ¿Y eso de qué varía que una banda sea mejor que la otra? Y mirá, eso es más para ingenieros, no estoy capacitado para poder decirte lo que sí es. Pero no son iguales esos tres porciones de espectro. O sea, son iguales en la cantidad de espectro, ¿no? A veces el estar pegados genera una posibilidad y al estar un bloque más aislado puede generar algún tipo de inconveniente. ¿Y Antel tiene prioridad para elegir el bloque? Y esa es otra de las críticas que se ha hecho porque Antel ha podido elegir. O sea que acá, como podés ver, tuvimos la balanza, ¿no? Ni tan para uno ni tan para otro, ¿no? Tuvimos que ser un poco rectores en el medio y garantizar las condiciones. Cosa que no ocurría. Y creo que esa es parte del rol que ha tenido este ministerio con diferencias a otros de lo que ha ocurrido en el pasado. No nos olvidemos que en la historia reciente teníamos los mismos que estaban en Antel, estaban en Dinatel, eran funcionarios de Antel y además eran el equipo asesor de Carolina Cose como lo fue el célebre director de la USEC procesado, Sendoya. Ahora, ¿por qué Antel, por ejemplo, debería pagar por un espectro, siendo la empresa pública, la empresa del Estado, por algo que en definitiva pertenece al Estado? ¿Por qué debería pagar? A ver, porque, a ver, ahí estarías violando todas las condiciones de competencia. Ahí no habría mercado. Si yo te regalo a vos, prácticamente te voy dando un monopolio, no puedo competir, ¿no? Directamente te lo doy, vos gratis, entonces, ¿para qué van a pujar al resto? ¿Para qué vengo a competir en ese sentido? Pero además otra cosa... ¿Ese razonamiento no cabe al revés incluso para la empresa que eventualmente quiera venir a competir a esa licitación sabiendo que tiene condiciones desfavorables para hacerlo y no se pueda meter en esa puja porque no tiene las habilitaciones necesarias? Bueno, podría ser, en tu razonamiento podría ser, pero es distinto a que decir no te lo cobro. ¿Qué es lo que ocurrió en el pasado? Y acá tocas un punto interesante. Cuando quedaba en la puja, quedaba libre un espectro porque de repente a alguna de las empresas, si pasó, no le interesó ese espectro porque en su plan comercial y de desarrollo ese espectro no era tan atractivo, quedaba libre. ¿Qué se hacía? Se daba a precio cero. Y eso generó contingencias en el Tribunal de Contención Administrativo y generó juicios. Y no temas menores. Por eso quisimos evitar que en el caso que quede un espectro libre, Antel tiene la prioridad de comprarlo al precio, si manifiesta su interés dentro de los 30 días. Pero no a precio cero. A ver, cualquier empresa diría, si me lo vas a dar a cero, me interesaría. Acá también tenemos una gran mezcla cuando hablamos de empresa pública. ¿Por qué? A ver, que la empresa sea pública, donde los accionistas en los uruguayos, no quiere decir que la empresa no compita, no quiere decir que la empresa no tenga que respetar el ordenamiento jurídico normal y que el sistema de la telefonía móvil está en libre competencia hace más de 20 años. Entonces, no es una novedad en ese sentido. Y eso no quiere decir que la empresa pública no dé un buen servicio y que no cobre algo razonable, que era lo que no ocurría. ¿Qué es lo que ocurría en el pasado? Te daba el servicio que quería, te atendía cuando quería y te cobraba lo que quería. A los ejemplos me llevo que hace dos años que no aumentamos las tarifas, recién el aumento fue de un 2%. Y además Antel no solamente creció en su cuota de mercado, sino que además bajaron los precios, los informes de la portabilidad numérica han surgido, bajaron los precios un 15% promedio de los contratos, que no es menor, ¿no? Y un 75% del valor de los gigas para los que no tienen contratos, que son generalmente la gente que más necesita el consumo de Internet. Pregúntele al ciudadano si no está contento con los servicios de telecomunicaciones, con este sistema, de equilibrio que ha utilizado este gobierno, donde obviamente el equilibrio está un poquito más para la libertad, pero no toda la libertad que de repente sería elogiada en otras partes del mundo, ¿no? Porque tenemos ese corazoncito que tenemos los uruguayos de amor a la empresa pública y a lo público, pero eso no significa que las empresas públicas no compitan, tienen que competir y hacerlo bien, ¿no? Ahora sí entramos en el tema que habíamos dejado apartado, que tiene que ver con el trasfondo de tensiones geopolíticas que hay en torno al 5G. Ah, pensé que me iba a preguntar de políticos. Vamos a ir también, vamos a ir, pero no quiero dejar de preguntarle por esto. O sea, Estados Unidos y China están librando una guerra, empezó siendo una guerra comercial, hoy es una guerra tecnológica, hace unas semanas hubo medidas de parte de Estados Unidos para restringir el acceso de China a chips de última generación, por ejemplo, que es un elemento clave para el desarrollo de buena parte de las tecnologías que se vienen. O sea, eso está arriba de la mesa. Ha habido presiones de parte de Estados Unidos para limitar la penetración de China con la tecnología 5G en los territorios donde tiene intereses. Entonces, ¿esta resolución de Uruguay cómo juega en ese escenario? Usted decía, bueno, en realidad no es tecnología estadounidense, el 5G es tecnología europea, pero si lo miramos en la lectura de geopolítica, Estados Unidos y Europa juegan como socios, ¿no? Exactamente. En la estrategia geopolítica, como tú decís, hay ciertas sociedades que obviamente van vinculadas más a lo político que al desarrollo tecnológico y a quién nos provee este servicio. Porque vamos a decir, la verdad, el mundo necesita este servicio, sea chino, sea europeo o sea americano. Entonces, yo creo que... Te voy a decir un refrán que me dijo un expresidente, que me dijo, lío de perro grande... Entre lío, entre perro grande, perro chico no se mete, ¿no? Y yo creo que Uruguay ha aplicado bien ese sistema porque nosotros vendemos mucho a China, le vendemos mucho a Estados Unidos, recibimos tecnología de ambos, tenemos servicios que se exportan mucho a Estados Unidos y yo creo que Uruguay no se puede dar el lujo de comerciar con nadie y no puede entrar en un lío de esos. Tal es así que no somos el único país que estamos en el principio de la neutralidad tecnológica. Hay muchos países en el mundo que están en esa línea y creo que eso nos enaltece como sociedad. Pero la pregunta, ese principio me parece muy... Es más, las propias antenas de Antel tienen tecnología europea y tecnología china. La pregunta es si el mundo hacia el que vamos le va a permitir a Uruguay hacer eso. Sí, le va a permitir porque creo que el mundo nadie va a tener el monopolio de la tecnología. Nadie lo va a tener. No, el monopolio no, quizás sea un duopolio donde haya un bloque que utilice la tecnología china y otro bloque que utilice la tecnología... Y ahí Uruguay tendrá que comercializar como lo hicimos siempre con nuestras mejores habilidades y sacar las mejores ventajas en beneficio de nuestra sociedad y de nuestra gente. ¿La tecnología puede ser indistintamente china o europea y que una empresa la adopte de una forma y la otra de otro? ¿Y hay compatibilidad? Hay compatibilidad, hay compatibilidad. Hay algunos que están hablando de una nueva tecnología que no es tan fácil explicar, menos en estos medios, OpenRank, en donde sí, ahí sí, no es tan fácil compatibilizar los distintos tipos de tecnología. Pero eso es otra discusión y siempre está el trasfondo geopolítico y no el trasfondo tecnológico. Hoy operan en las propias antenas nuestras de Antel, operan las dos tecnologías sin ningún tipo de problema. La última sobre este punto, porque no es simplemente un problema comercial. Estados Unidos ha puesto, o parte de los argumentos que ha utilizado para presionar a los países a que no adopten la tecnología china, cuestiones de seguridad. O sea, y no es tan sencillo cuando Estados Unidos incorpora un discurso como parte de su doctrina de la seguridad nacional. Sí, sí, no. Y estamos muy atentos a eso. Uruguay está muy atento a eso. No es que traeme cualquier tecnología y ponerme en riesgo la seguridad nacional, pero mirá que nosotros estamos haciendo un seguimiento lo hace la GECIC y cumplimos con todos los protocolos internacionales en ese sentido. Por eso yo te digo, yo creo que todavía es un trasfondo netamente geopolítico y no un trasfondo tecnológico ni de seguridad que ponga en riesgo la red, que es lo que debemos garantizar a todos los uruguayos. Ahora sí, no, pasemos a la política nacional, nos quedan muy poquitos minutos de entrevista, pero es interesante comentar que, bueno, tú abandonaste el sector ballista, creaste un nuevo sector dentro del Partido Colorado, que es Vientos de Cambio, y sos uno de los primeros nombres que ya se conoce como precandidato para la presidencia. ¿Qué te motivó a hacer todas estas juzgadas dentro del partido? A nosotros lo que nos motivó, primero ver un partido que necesitaba generar una renovación que hace tiempo que la venimos esperando. ¿No? Y la renovación no significa que sea Guzmán solo a costear. Que existan muchos candidatos que quieran armar sectores y que quieran ser precandidatos a la presidencia. Yo creo que le hace muy bien al Partido Colorado por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque nuestra última historia ha significado en los últimos 15, 20 años, con dos candidaturas casi hegemónicas o con dos sectores de apenas una lucha, a veces hasta testimonial, porque había algún sector que enseguida ganaba las adhesiones y bueno, a veces no le daba espacio a las minorías para participar. Yo quiero volver al Partido Colorado donde habían tres o cuatro sectores fuertes y que de esa manera generaba una mejor competencia interna y donde convivíamos todos en paz. Pero además, volver a ese Partido Colorado donde la pluralidad de ideas significaba que tenías desde la izquierda, a la derecha, al centro, el famoso partido Caché, el Caché que abarcaba distintos sectores y era plurisectorial y pluriclasista. Ese era el Partido Colorado. ¿Y ese escenario se puede conseguir para estas elecciones de 2024? A ver, hay que arrancar, por eso arrancamos con tiempo. Por eso hay que reconstituir primero un sector. Esto no es una intención individual y solitaria de quien les habla. Acá hay un grupo de compañeros que primero decidimos tomar nuestra distancia con Ballistas que es un sector que fundé, creé y fui uno de los que fui a buscar al doctor Sanguinetti a hacer esta patriada y recorrí con él el Uruguay entero. Y lo volvería a hacer con la misma convicción. Pero creo que hay que generar un futuro. Por eso un grupo de ciudadanos nuestros, de Ballistas, nos juntamos con algunos de otros sectores que se sentían no representados. Tenemos gente de Ciudadanos, tenemos gente del viejo Vamos Uruguay y tenemos gente de Independiente y tenemos gente de otros partidos que les está pasando lo mismo. No se sienten representados. ¿Y a qué es lo que voy en esto? ¿Por qué? Porque hoy las barreras políticas bajaron. Bueno, ¿qué quiero decirte con esto? Hoy hay mucha gente que en el propio Frente Amplio no se sienten representados. ¿No? El Frente Amplio de ahora no es el Frente Amplio ni de Vázquez, ni el de Mujica, y menos el de Sereni, ni el de Astori. Este Frente Amplio es un Frente Amplio sindical, netamente sindical. Todos los no al gobierno vienen primero del sindicato y después la mesa política los termina recogiendo. No vienen como antes, que eran primero de la mesa política, dado los no, o los sí, y después el sindicato se suma. No, acá está constatado que es distinto. Entonces, obviamente que hay mucha gente desilusionada, que hoy se siente, bueno, me gusta más este y voy a votar en este lado, o mañana voto a este otro. Hay cerca de 300, 400 mil uruguayos que no tienen partido. Está bien que libremente puedan ir elegiendo. Entonces nosotros dijimos, constituyamos un grupo independiente, abierto, sin etiquetas, nosotros no creemos ni en las derechas ni en las izquierdas, nosotros creemos en el medio de la sociedad, que es lo que fuimos siempre. La gran masa social del Uruguay era la clase media. ¿Cuánto pesa la renuncia de Hache y todo el capítulo que pasó con Marcet para las elecciones de 2024 en relación al Partido Colorado? Mirá, a ver, obviamente todas las renuncias y todos los alejamientos dan tristeza porque son, obviamente, por algún motivo ocurrieron. cada uno responde a los distintos sectores y, bueno, fue una decisión más interna de Ciudadanos que creo que en el fondo de lo que ocurrió con el tema de Marcet y el tema de gran discusión. Así que no creo que tenga ningún tipo de influencia y, bueno, ya ha tenido la ex canciller defensores como el propio Pedro Bordaberri que ha salido a escribir y a defenderla y está en su legítimo derecho de hacerlo. O sea, que yo creo que esto no afecta en nada y el Partido Colorado no ha sido... Si bien ha sido el que está pagando y aguantando todas las cosas, ¿no? Porque somos el socio responsable como yo siempre digo. El Partido Colorado cuando está en el gobierno el gran problema que tenemos es que nos gusta gobernar porque es parte de nuestra DNA. El socio responsable ha tenido varios problemas y le ha dado varios dolores de cabeza al gobierno, ¿no? Pensemos en Talvi cómo se fue, se cambió el ministro de Ganadería, también se fue, bueno, se fue a H.A.O. Cuando te hablo de socio responsable te lo leo de otro lado, vos sos muy pícaro y gran periodista. Si miramos en el gabinete es un dato de la realidad. No, 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 cuando yo te hablo de socio responsable es que el Partido Colorado no mide su forma de trabajar en pos de la sociedad dependiendo de figuras políticas. A ver, el propio doctor Valle cuando tuvo que enfrentar una crisis primero defendió el país y después puso allá al Partido Colorado. Acá hacemos lo mismo, seguimos el mismo esquema. Nosotros primero está el país y como esquema de lo que queremos transformar este país y hacer las cosas distintas a los que lo hicieron antes. Y por eso creemos en la coalición y por eso vamos a hacer este viento de cambio en el Partido Colorado que es fundamental para que exista una coalición de gobierno futura. Y después hablaremos si tenemos la chance de ser electos en esa interna, hablaremos de un viento de cambio en la coalición. ¿Te gustaría tener como competidora a Bordaberri en las internas? Sí, me encantaría porque creo que somos totalmente distintos. Él representa parte de un esquema del pasado y yo creo que represento el futuro. Entonces, obviamente me encantaría competir con Pedro primero porque es un gran senador con mucho prestigio, pero creo que es parte del pasado. ¿Esquema del pasado en qué sentido? ¿Eh? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido Bordaberri es parte del pasado? Y bueno, es parte de una historia del Partido Colorado que es el pasado. O sea, ya tuvo dos instancias para ser senador, se vino, se fue. Bueno, yo creo que necesitamos certezas y certezas es la nueva generación, la nueva generación de políticos que queremos, es decir, estamos acá y no nos vamos. Es una forma curiosa igual de invitarlo a sumarse a la interna, ¿no? O sea, venga porque es parte del pasado y somos distintos, yo soy lo nuevo. ¿No? La gente por suerte es la que decide. Arranca con ventaja porque Gurméndez, usted en la medida que Gurméndez y Robert Silva que son otros de los nombres que han sonado como personas del Partido Colorado con posibilidades de eventualmente disputar una precandidatura están inhibidos de hacer política. Bueno, pero en octubre lo van a poder hacer. Sí, tienen que renunciar primero. En octubre veremos y ojalá que cualquiera de ellos, eso indica que el Partido Colorado tiene muchos perfiles y muchas personalidades y muchos sectores. Ojalá que esto se transunte no solamente en intenciones individuales sino en sectores políticos que los acompañan. Eso es lo fundamental. Por eso nosotros fuimos a la más difícil. La más fácil me hubiera sido quedarme en Vallita. Creí que había que ser algo distinto para darle la apertura a mucha gente que se fue. Yo estoy recibiendo mucha gente que no es colorada y me siento muy contenta de que vean en esta nueva corriente un sector abierto y sin etiquetas. Guzmán Acosta y Lara, director nacional de Telecomunicaciones, precandidato entonces del Partido Colorado. Lo vamos a confirmar el año que viene pero cuando todos se bajaron yo dije acá estoy. Bien. Y con la misma certeza de lo que dije apoyo a la coalición acá estoy para tratar de cambiar este partido. ¿Lo acompaña Sanguinetti? No, el doctor Sanguinetti va a acompañar a Ballista como corresponde que es su sector. Bien. Muchas gracias por estos minutos. A ustedes. A ustedes.